Enseña que te vas Vas dejando tu olvido detrás Pero quieres hablarme Yo no sé para qué Si me vas a dejar Tú tenías el amor Y lo fuiste a entregar por ahí Y la muerte que un día Para ti yo querida Le la das a mí Pero habla, habla, habla Hasta que quedes vacía de palabras Mas si quieres que hablemos de amor Vamos a quedarnos callados Luego en la intimidad Sin complejos del bien o del mal Y en tu pelo travieso Que peinan mis besos Y da la señal Tú tenías el amor Y lo fuiste a entregar por ahí Pero habla, habla, habla Hasta que crees vacía de palabras Mas si quieres que hablemos de amor Vamos a quedarnos callados Luego en la intimidad Sin complejos del bien o del mal Y en tu pelo travieso Que peinan mis besos Irán la señal Irán la señal Linfes Muy bien Y en tu pelo padrón Que peinan mis besos Te peinan mis besos Y en tu pelo